Casey Wood ha emergido recientemente como la reina de Wall Street, obteniendo en tan solo 2020 un rendimiento del 170%. Y como vemos, su fondo el último año ha ido muy bien y desde la creación de ARK Invest ha obtenido una rentabilidad anualizada del 34%, superando por muchísimo al SP500. Ahora sí, Casey Wood en sus últimas declaraciones ha admitido que está esperando una crisis en bolsa, pero es una crisis muy diferente a la que esperan otros grandes inversores como Ray Dalio, Michael Burry o Stanley Druckenmiller. Por lo que en este vídeo quiero enseñarte por qué Casey Wood está esperando una crisis contraria a la que esperan muchos otros inversores y también cuáles son sus justificaciones y argumentos para prever esta crisis. Si no conoces a Casey Wood es normal porque hace 5 años era una persona desconocida, una trabajadora de la banca de inversión que dejó su trabajo hace 5 años y decidió crear su propia empresa de inversiones ARK Invest, muy famosa hoy en día. ¿Cuál es la estrategia de inversión de Casey Wood? Es invertir en empresas de innovación y disruptivas, en el sector sobre todo tecnológico, de manera que busca empresas revolucionarias que se alejan mucho del estilo de inversión clásico de Wall Street, que se basa en métodos de valoración tradicionales y se centra mucho más en los estados financieros y los estados contables, más que buscar empresas disruptivas que creen nuevos mercados o que revolucionen los mercados en los que ya están. Casey Wood busca dos tipos de empresas según dos variables. Una de ellas son empresas revolucionarias dentro de un sector maduro como Spotify o empresas que están creando sectores nuevos como Teladoc. Y la segunda premisa es que la compañía tenga un alto crecimiento en ventas aunque aún no tenga beneficios. Y también por eso le ha ido muy bien a Casey Wood los últimos meses porque las empresas tecnológicas sobre todo sin beneficios se han visto muy beneficiadas por la pandemia actual y han visto revalorizaciones muy importantes. Pero la cuestión es que ahora mismo Casey Wood ve llegar un crash bursátil muy diferente a lo que esperan muchos otros inversores. Normalmente en el canal hemos hablado de muchos inversores que esperan una crisis por inflación y por la subida posible de tipos de interés en un futuro próximo. Pero Casey Wood no espera una crisis debida a la inflación sino al contrario, ve una crisis de deflación. En esta imagen os pongo algunas estimaciones de inflación de la FOMC, del IMC o del OFD y vemos que todas estas estimaciones están de media esperando los próximos años una inflación un poco por encima del 2%. Pues Casey Wood no espera esto, Casey Wood espera un entorno más de deflacionario, más de deflación y esto es algo negativo para muchísimas empresas ya que esto reduciría los precios de sus productos y también los márgenes operativos. Por lo que las empresas en bolsa sufrirían y por lo tanto podríamos ver caídas severas, correcciones en el mercado. Os pongo el ejemplo de Japón en su índice, el Nikkei, que vemos que desde la crisis de 1989 ha sufrido grandes periodos de deflación y el índice lo ha hecho bastante mal con rendimientos muy negativos durante muchísimos años. La deflación en sí por muchos economistas es algo muy negativo debido a que puede frenar mucho la producción empresarial. Las personas al ver que cada vez las cosas valen menos esperan para consumir cada vez más, por lo tanto el consumo actual baja muy drásticamente. Y así también la producción de las compañías que cada vez pues venden menos. Y esto obviamente tiene un efecto cadena negativo que conduce a despidos y conduce a un efecto cadena negativo dentro de la economía. El sistema actual ya lo conocemos, el tradicional es el inflacionario, la subida de los precios de los bienes y productos que conduce a una pérdida de poder adquisitivo en la sociedad, en las personas, que hace que las personas estén incentivadas a comprar ese producto hoy en día. Vemos el ejemplo clásico de la taza de café que en 1970 costaba 0,25 dólares y en 2019 1,59, por lo que cada vez perdemos más poder adquisitivo y nuestros dólares o euros valen menos. Lo que así que defiende que Izibut es la inversión en empresas de innovación que reinviertan sus beneficios en I más D para así intentar cada vez hacer productos más baratos. Y lo defiende con la ley de Wright, que es una ley que como vemos en este gráfico defiende que contra más volumen de producción tenga un bien, menor puede acabar siendo su coste por unidad. Por lo que sus costes serían deflacionarios. Por ejemplo, un ordenador puede costar hoy 1.000 dólares, pero con la mejora de las empresas, de la tecnología y de la producción, ese ordenador de aquí 5 años ya puede estar costando entre 700 dólares y 800. Por lo que su coste de producción tiene un componente deflacionario, cada vez es más barato producir ese ordenador. Y esto es lo que defiende Casey Wood y la manera en la que invierte en empresas innovadoras y disruptivas que tengan esta deflación en costes y no en el precio de sus productos. Y esto lo podemos defender con la siguiente frase y es, con la experiencia viene el progreso y la disminución de costes. Y esto forma una brecha cada vez mayor entre quienes invierten mucho en nuevas tecnologías y quienes no lo hacen. Por lo que Casey Wood dice que sus inversiones lo pueden hacer bien en esta etapa deflacionaria, pero muchas empresas que no están reinvirtiendo nuevas tecnologías y en esa reducción a largo plazo de costes, pueden sufrir muchísimo y crear una gran corrección en el mercado. Por cierto, recuerda que si te está gustando este video te puedes suscribir a este canal activando las notificaciones y te voy a dejar aquí arriba un link para una lista de reproducción que he creado por si quieres aprender a invertir desde cero. Es un curso gratuito en el que explico las bases necesarias para aprender a invertir con objetividad y con cabeza. Y no es la primera vez que Casey Wood predice algo similar. A principios de 1980 había muchos economistas que esperaban una gran inflación como Henry Kaufman y Milton Friedman. Casey Wood en esos años empezó siendo economista y a principios de 1980 esperaba no una gran inflación sino un progresivo decrecimiento de la inflación. Y en ese caso tuvo razón y como vemos en esta imagen hubo una gran bajada de la inflación en los próximos años. Por lo que podría volver a estar acertada en este caso. Una de las principales razones por la que Casey Wood ve este escenario deflacionario es la oferta monetaria actual en Estados Unidos sobre todo. La M2 que mide los depósitos de ahorro, los cheques, el dinero en efectivo, los depósitos verificables, los fondos de mercados monetarios y los certificados de depósito. Es decir, todo el dinero a corto plazo que hay circulando en la economía. Y vemos que últimamente ha habido un gran incremento debido a la pandemia actual y la inyección de liquidez por parte de la Reserva Federal. Pero Casey Wood indica que este crecimiento ya se está ralentizando. Y es que el crecimiento ha pasado de abril del 27% a mayo a un 17%. Por lo que esto podría poner el freno a la inflación. Además, Casey Wood relaciona esto con los bonos. Y comenta que si se espera una gran inflación y por lo tanto una subida de tipos de interés, el mercado no está reaccionando acorde con esto. Ya que en los últimos meses las yields, los rendimientos de los bonos han bajado. Por lo tanto, no tiene demasiada coherencia si se espera que se suban los tipos de interés, que los rendimientos de los bonos, que el cupón que te pagan a nivel anual, baje. El rendimiento del bono baje. Que como vemos pasa de casi el 1,8% al 1,26% actualmente. Y por lo tanto se ha visto un rally dentro del mercado de los bonos. Recordemos que el precio de los bonos tiene una correlación inversa o negativa con la yield, el rendimiento de esos bonos. Por lo tanto, si el rendimiento baja, el precio de esos bonos aumenta. Y aquí vemos cómo lo justifica Casey Wood. Casey Wood también ha comentado que si hay un gran incremento en el CPI y el CPP, que al final es el coste que tiene el consumidor y el coste de producción de las empresas, si existe este aumento podría venir una gran inflación. Y en esta imagen vemos que, por ejemplo, los precios al consumidor han subido de en torno a un poco más del 1% hasta casi el 4% actualmente. Entonces no tiene demasiado sentido que suban los precios y que los rendimientos de los bonos bajen. Ya que si se espera inflación por esa subida de precios, se subirían los tipos de interés. Y por lo tanto, la yield o el rendimiento de los bonos también debería subir acorde con esto. Casey Wood también ha comentado el precio del petróleo por parte de la OPEC, que es esa asociación de países que vemos en esta pantalla que controlan el supply o la oferta de petróleo que hay en la economía. Y dicen que están abusando de su poder y que no están produciendo todo lo que pueden producir. Y que por lo tanto están subiendo mucho los precios y que habrá un momento en el que esa demanda vaya a decrecer y entonces el petróleo vaya a tener que bajar de precio como materia prima. Y es que comenta que actualmente con la subida de incentivos para comprar vehículos, sobre todo eléctricos y otro tipo de vehículos alternativos al de combustión interna, ha generado una gran demanda por otro tipo de coches y esto puede frenar la demanda de petróleo y también bajar su precio. Y ella misma ha indicado que los precios por barril pueden acabar bajando de 3 a 12 dólares por barril, cuando actualmente, como vemos en esta imagen, están en torno a 71 dólares a día de hoy. Y aquí vemos cómo lo justifica Casey Wood. One of the reasons is, of course, OPEC and they have about 5 million barrels, spare barrels, they could produce per day, they're not. They want to keep the oil price high enough so they can fund their budgets. But at some point here they may end up killing demand. When they start seeing demand destruction because of pricing, I do think they'll start producing. And as you know, longer term, the combination of electric and autonomous electric vehicles, we think, is going to drive oil prices down. As I've said, now this is my point of view, we haven't done the research to get us here yet, but I think we could go down, back down to where oil prices landed after the cartel took over in the early 70s. And they went from, I think, 3 dollars a barrel or 4 dollars to 12 dollars a barrel. Wouldn't be surprised, ultimately, to see us back there, especially as electric vehicles continue to take off. And they are starting to take significant share. Y otro argumento es el dólar. Y es que si se espera una gran inflación y hay una inflación en la economía, el dólar pierde poder adquisitivo frente a otras divisas. Pero si miramos el índice del dólar, que compara el dólar con otras muchas divisas como el euro, la libra, etc. Vemos que el último mes ha repuntado muchísimo. Entonces no tiene sentido, indica Casey Wood, que el dólar repunte si hay esas expectativas y esta inflación presente en el mercado, ya que el dólar tendría que valer menos y depreciarse. Además de esto, también ha contemplado cómo están actuando las materias primas actualmente. Y es que las materias primas es un gran indicador para ver si hay una gran inflación en el mercado o podría venir una gran inflación en el mercado. Actualmente, en los últimos meses, hemos visto una gran subida de las materias primas que ha desencadenado una inflación presente. Pero en las últimas semanas, hemos visto una gran caída de las materias primas. Que si juntamos todas estas variables, tiene sentido. Esa caída de materias primas nos podría estar diciendo que esa inflación que se esperaba tan grande y tan estructural podría ser algo pasajero y pasar a un segmento más deflacionario o desinflacionario, que es básicamente una inflación decreciente. Y aquí tenemos un ejemplo como es el precio del cobre, que el último mes ha visto una bajada, una corrección muy drástica. Espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y dar un gran like. Y también puedes comentarme debajo si esperas tú una gran época de inflación o de deflación en el mercado. Te dejo este vídeo a continuación por si lo quieres ver, que creo que puede ser muy interesante. Y recuerda siempre invertir con cabeza. ¡Gracias!